En el municipio la disconformidad, si se quiere, que hemos planteado a los vecinos y vecinas de la zona rural de Maginogado y en particular de la zona de Huarton, tiene que ver con una falta de información que no nos está llegando por parte del municipio acerca de este potencial o esta idea posible de cobro en los accesos al área natural protegida Rivasur, Lago Escondido. Hemos enviado información, hemos asistido presencialmente a las oficinas de turismo a preguntar y a consultar acerca de esta información y aún hoy todavía no tenemos respuesta. En base a esta decisión hemos decidido una reunión el pasado viernes en la esquina Huarton donde pobladores y pobladoras dentro del área, no son pobladores del área natural protegida, vecinos y vecinas de la zona de amortiguación de Amprale vecinos y vecinas de Magin y vecinos y vecinas en general de la comarca que bregan por el cuidado y el mantenimiento del medio ambiente en toda la comarca nos dimos reunión y en esa reunión consensuamos una idea de por el momento decirle no al cobro o a la idea de cobro porque aún no tenemos documentación certera se supone y se habla de un convenio entre la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático y el municipio del Bolsón eso es aún un fantasma para nosotros como vecinos y vecinas porque no tenemos nada formal ni nada firmado ni ninguna documentación lo único que tenemos es acceso a una nota periodística del 7 de noviembre en el diario Río Negro donde la actual directora de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad anuncia que va a haber un cobro a partir del 15 de diciembre de 1.700 pesos a aquellos visitantes que nos acerquen y un cobro diferenciado para los locales donde nos entraría una cobertura de un seguro para poder ingresar al área esa es toda la información que nosotros tenemos lo cual es casi hablar como sobre eso, un supuesto no confirmado Justamente, Manuel, este es quizás el principal inconveniente que no haya habido diálogo entre las instituciones y los vecinos Creemos que es el primer paso, poder llegar a una información certera para poder tomar después una decisión o un trabajo en conjunto con el municipio Por lo pronto, estamos generando una juntada de firmas en apoyo a esta idea de frenar este cobro que se iniciaría supuestamente el 15 de diciembre y nos vamos a estar encontrando, sí, este jueves a las 10 horas, este jueves 23 en la puerta del municipio con el fin de hacer entrega de esta nota en la mesa de entrada y ver si alguno de los funcionarios del municipio nos recibe como para poder tener un primer encuentro A partir de ahí generaremos instancias de intercambio y diálogo donde se nos tenga en cuenta se nos pregunte, se nos consulte y también se revea las propuestas que los vecinos y vecinas venimos teniendo con respecto al área natural protegida Hay que ser claro que hace años, en las últimas temporadas sobre todo se ha visto desbordada la situación de ingreso desmedido de turistas, hemos llegado a tener por registro unas 80.000 personas Fuera de registro estamos hablando de unas 120.000 personas ingresando en el lapso de una temporada a un área natural protegida, muy sobrecargada, muy sobreexplotada, sobretransitada donde se están poniendo en riesgo no solo los factores ambientales y naturales sino también la vida o la integridad física de los visitantes y de los pobladores Manuel, en el día de hoy se suspendió esta reunión del Consejo Ambiental había multiplicidad de instituciones convocadas ¿Qué información les llegó a ustedes con respecto a esto? Sí, a nosotros la verdad que nos desborda la posibilidad de lo que está pasando que se haya suspendido la conformación del Consejo Ambiental nos duele muchísimo porque somos los pobladores los que bregábamos y queríamos que por favor se conforme de una vez este órgano tan necesario tan democrático que es la participación popular de todas las agrupaciones organizaciones, juntas vecinales, bueno, y demás instituciones que ya estaban en el listado que iban a conformar el Consejo Ambiental que el municipio a través de la Secretaría de Medio Ambiente haya decidido que se suspenda por una potencial movilización nosotros somos personas pacíficas, somos personas del área rural la intención nuestra era venir en apoyo, a estar parado en esta vereda que estamos parados ahora, simplemente a dar el apoyo a este acto tan democrático que es después de tantos años volver a tener conformado el Consejo Ambiental que los que nos han visto, a la gente se despedida